¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sariana Gemma, cariño! ¡Muchas gracias! 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 desde el trabajo cariño pues te mando un beso enorme salva también saluda jose juan felicidades bueno ingelmo también está mil gracias de oswald mucho mejor que la marina y morro cantando el happy bird y ni comparación pues no a cariño bueno yo realmente marylin monroe soy súper fan de marylin monroe pero claro ahora no se puede comparar porque ahora quiero decir marylin monroe probablemente no probablemente no fijo que no disfruto de estos maravillosos filtros cariño de instagram que son un poco imperfectos porque de vez en cuando se ve como el fondo y se me recorta demasiado el pelo pero bueno pero que son los filtros muy bonitos que me realzan la belleza de mi cara sariona jose juan besotes ingelmo ingelmo felicidades gemma ligia no puede estar es verdad es que me ha dicho ligia un besito a todos dice ligia ligia un besito enorme cariño espero que vaya todo bien y que no sea solo sea un sustito vale que tal la suegra ha sido en el hospital pobrecita gracias de ahora nada cariño hay ligia menos mal amiga menos mal cariño te echaba de menos todo pero este es mensaje vamos o sea esto es fíjala lo ha puesto ligia pues muchísimas gracias cariño felicidades gema a que no es venancio es su prima alfonso pues sí cariño es que vienen de dos en dos muchos besos y felicidades de madrid dice coldoro coldor y bivote coldor y bote coldor y bote un besito enorme cariño bueno vamos a ver greta golú también está julieta cariño irauchu bueno qué pasa el éder también se acaba de conectar menos mal que tenemos a ligia con lo del vizum pues menos mal cariño porque yo estaba como como digo madre mía estoy como perdida hola amigas llegó tarde esto desinfectar la compra es un rollazo pues sí es un rollazo pero amiga pensar en vuestra seguridad y pensar en vuestra higiene ante todo no existe el tiempo para desinfectar todo lo que tengamos que desinfectar yo cada vez que venimos de paseo siempre nos metemos directamente a la ducha cariño aunque nos hayamos duchado 40 veces estas maravillosas ahora felicidades gema y besos dicen mar y mar y mar y ni marinita calleja un besito enorme cariño roco león también esté ni está en caicha y cajas está a ver si la parálisis no no el caché está lo que pasa es que está trabajando cariño claro tendrá esto de fondo en una pantalla así como súper grande la peluquería y están todos sus clientes flipando claro hola gemma que tal llevas el día de cumpleaños muchas felicidades de nuevo gracias maritina julieta el día genial bueno me alegro mucho en mayam ya nos contará saber por qué el día genial me imagino que te hablan felicitado felicitado mucho que te habrán llamado de todos lados bueno también jay si también cumplió años en abril y también eso me parece que el 9 de abril y jay si también pues eso pues está la misma situación que la gente no podía salir y pasó un cumpleaños maravilloso incluso los vecinos se compincharon para cantarle después de los aplausos para cantarle el sorión a xuri fue algo súper bonito o sea eso te convierte esos no hace falta grandes regalos es que lo importante es el cariño de la gente que tienes que tienes alrededor ligia dice mañana nos vemos amigos un abrazo muy fuerte para todos un abrazo ligia mi vida ligia caicha albertín y falta ligia el caicha no se están como las dos caro con sus cosas cariño ahí trabajando a tope cariño dándolo todo albertín y 70 también está cariño bueno pues nada amigas todo bien entonces perfecto he caicha dice leder ligia gema julita donate con esto no termina jajaja lo más importante es el cariño pues sí desde luego marc 14 también se acaba de unir cariño se acaba de unir a este directo y no sé yo este filtro este filtro me gusta pero para un ratito amiga porque me está con un poquito como rollo mareando o sea es como desaparece el fondo y demás así que me pongo este filtro que por lo menos es más fijo y me gusta me gusta mucho es muy setentero es muy setentero este filtro es rollo setentero esas esas pegatinas que teníamos puestas en las cortinas en las puertas de nuestras casas y me recuerda eso cariño esas a esas puertas transparentes y esos adornos que se le ponían no dotacón dotacón acaba de llegar cariño un besito enorme dotacón yo no veo a dotacón tampoco hay por favor cariño me están faltando la más grande la es más grande bueno esta julieta esta jaima irache también está te lo mereces que para que pagarán estás vidriada vidriada perdida cariño estoy vidriada pues sí me encanta el vídeo y me encanta reciclar cariño me encanta reciclar todo el mundo reciclar cariño es muy importante aunque estemos en cuarentena cuarentena hay que reciclar esas vidrieras setenteras pues lo mismo no está dice y yo saludando pues es que no tengo ni idea cariño en eric un musucho enorme en eric que últimamente nos asomamos al balcón así como de ciento en viento no nos asomamos todos los días porque mi marido ha decidido no asomarse todos los días y entonces yo me asomo tarde porque siempre acabo tarde esta conexión no sé cómo me lo monto o intentado empezar puntual para para salir a aplaudir cariño pero eso que siempre os veo y no suelo ver así últimamente porque seguramente que no coincidamos cariño pero bueno os mando un beso enorme cariño en la tiene ya ya voy sale un musucho enorme 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 cariño y nada espero que estéis bien vale dice gema pues yo saludé porque saludo jugueta jeje me da que no está y le hemos saludado igual es que a lo mejor eso o sea ya empiezan los del tema de los trabajos y demás y eso a nosotros últimamente se nos ha pasado la hora viendo pelis pues mira me parece maravilloso por cierto está joanan que se acaba de conectar francisco joanan acaba de saludar joanan cariño cuéntanos esas fotos que estáis en la playa son de ahora son reales son un montaje que son esas fotos cariño esas fotos estamos en la playa donde estáis es que es bueno maravilloso ver esos cuerpazos que tenéis pero maravilloso es ver dónde os encontréis cariño en plena cuarentena pero esto que es bueno cuéntanos ahora un poquito juanán estamos bien nos mandamos un besito enorme hoy a ver si nos vemos pues hoy a ver si nos vemos vale a ver si nos vemos nos saludamos por la ventana tranquilamente y eso cariño juan juan se ríe pero es verdad no sé si habéis visto el perfil de juanan cariño que salen ahí todo el rato en van a en bañador enseñando carne enseñando muslito cariño ahí está juanma cariño juanma pise también está qué maravilla y está ahí enseñando carne y enseñando muslito y enseñando pues eso esas esas playas que no sé dónde son esas playas hola dice juanma cariño un besito no fueron justo antes de la cuarentena en principios de marzo a vale es que yo pensaba digo digo claro yo vi el otro día una que decías que estamos en la playa y yo me lo creí como una tonta yo me lo creí súper tonta o sea fue como rollo rollo pero qué suerte que les ha pillado la cuarentena en alguna playa de algún lugar del mundo que tendrán ahí su casita o sus cositas y están ahí en la playa cariño y están ahí disfrutando un poquito de la cuarentena así se puede disfrutar de la cuarentena y dijo a juanma julieta saluda en huelva cariño fuimos 15 días a filipinas en el nido y corón dice juana ya es que claro encima eran playas son playas súper como te diré yo súper exóticas que nos ampliamos que no no es la playa del aredo me entiendes o sea son playas como es súper exóticas entonces claro me quedé como digo joven no se estarán por ahí serán pues es esa los típicos que no se han podido mover que empezó la cuarentena y no se han podido mover de su lugar de vacaciones que siguen atrapadas en sus países aunque ya nos gustaría estar atrapadas de esa manera cariño en aida nai 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 aritas también está a criss también se acaba de meter multicolor cariño criss ya ves cariño me encanta el color siempre yo estoy trabajando en casa y no he salido ni hacer la compra dice juana bueno cariño pues no se me imagino que tú tu pareja habrá ido a comprar no o eso estáis estaréis viviendo la cuarentena juntitos no nai nai aritas dice hola pedrijote pedritoje también cariño camilo soft también se acaban de meter se acaban de conectar bueno me imagino que eso que entre los dos se va os vais como turnando no en fin que es lógico que no haya salido cariño porque da un poquito de miedo yo ayer salí con mi marido como llevamos tres días saliendo y ayer fue como el mejor día porque ayer se anunciaba galerna y en efecto salimos hacia un calor hace impresionante y de repente parecía que el mundo se caía tanto se caía que es lo que comenté en el en el directo de dotacón y del igia cariño tanto se caía que se cayó un árbol de la gran vía y se cayó un árbol de la gran vía en la gran vía de bilbao cariño yo menos mal que vivo más de un kilómetro si no fijo que me hubiera pillado cariño el puto árbol y se cayó el árbol por el viento y por la galerna y entonces la gente estaba como bueno estábamos todas un poquito entre la galerna entre que teníamos que guardar la distancia de seguridad entre que mi marido decía pero con este viento que distancia de seguridad si no se puede guardar ninguna distancia de seguridad cariño con este viento bueno está que el y roller cariño fran y gelo también está que el y roller cariño que el y cariño aquí también fue ti fue un buen día porque la gente no salió por si llovía pues sí es verdad o sea la gente cuando tiene miedo de que llueva pues no sale belleza decir que el y roller cariño que le estarás estarás guapa cariño para conectar contigo o no o no estás visible o conectamos otro día bueno como tú verás que el y cariño al final nos aclaraste lo de oliva y aceituna si es que estabais discutiendo así sobre las aceitunas y sobre las olivas y a mí que es ser espectadora no tengo práctica entonces se me da un poquito fatal lo de los mensajes y os quería aclarar que la aceituna la oliva es el fruto del olivo no lo que conocemos por la oliva es el fruto del olivo pero la aceituna luego es el fruto del olivo tratada con acetato o sea tratada químicamente para que tenga ese sabor característico que no es el de una aceituna de verdad o sea es con los materiales que le echan que son como un mogollón de productos químicos van lavando van lavando van de lavando y al final se queda ese sabor de la aceituna verde tan rico que nos gusta tanto pero se llama aceituna la oliva con acetato se llama aceituna no porque no porque la aceituna nazca de del árbol lo que nace es la oliva y de la oliva sí que se extrae el aceite claro luego el aceite ya le tratan y tal porque porque no sé si sabréis bueno a mí me hicieron esta broma cuando fui la primera vez extremadura ay espera que me ha llamado ay me parece que me ha llamado kelly roller cariño mientras cuento la anécdota de las aceituna nos quedó claro que nos hace unos debates bueno ahí está kelly roller cariño un besito enorme cariño hola mi amor no estoy maquillada pero por lo menos saludarte qué tal cómo estás bueno da igual cariño pues bien aquí en mi directo estoy aprendiendo un mogollón sobre aceitunas y así pues sabes la típica broma que te hacen por ejemplo mi padre cuando íbamos al pueblo de mi padre que es extremadura me hicieron la típica broma coge coge una aceituna del árbol ya verás qué ricas están yo coge una aceituna que es cuando mejor están ahora mismo están súper ricas y me comí una y aquello estaba bueno asqueroso asquerosísimo yo tengo que decirte que un año hice temporada de recogida de bareo de aceitunas porque tenía un novio que tenía olivos allí en su campo y me recogí como casi 50 olivos y aquello no está pagado eso no está pagado aquello no está pagado claro aquello no está porque te crees que porque te crees que los de box no quieren ir a trabajar los de box no quieren hacer nada que no sea lo que el paripé no pero es verdad que desde aquel aquel año que recogí aceitunas las valoro más las saboreo las sabores las saboreas más claro nosotras que venimos de las ciudades y tal pues realmente cuando vamos a los pueblos nos convertimos en pueblerinas ¿sabes? porque claro de repente allí también me tomaron el pelo ¿sabes con qué me tomaron el pelo? ¿con qué? con los melones había mogollón de melones claro había mogollón de melones y de repente coge, coge ese mira ese que está ahí ese amarillito cógelo y de repente una horticaria como si hubiera cogido una hortiga ¿y por qué es? porque los melones están rodeados de un pelo como si fueran hortigas entonces tú lo coges del suelo y te pica y te pica claro lo que hacen es cogerles para salir un trapo y tal y entonces ya les quita esos pelos hortiguosos pero vamos ¿cuánto nos queda para perder el campo? del mundo del campo oh y tanto y tanto cariño ¿cuánto se le ha infravalorado al campo con todo el trabajo? se le ha infravalorado muchísimo y lo sanísimo que es que yo estoy loco por ir a comprar por cualquier tienda de aquí de Torremolino huevos de campo y no hay o sea es... y no hay huevos de campo no hay hay que ir al campo ¿qué dices? hay que ir al campo por esas cosas es complicado hay que valorarlo mucho ¿tú de qué zanado eres? ¿pero tú no eres de Extremadura? yo, mi padre era de Extremadura vale, vale, vale mi madre era andaluza fíjate, fíjate lo que te estoy contando ¿andaluza de dónde? ¿de qué ciudad? de Úbeda de Úbeda pero ¿sabes lo que pasa con mi madre? que mi madre de Úbeda, sí y de Jaén, Úbeda entonces mi madre vino aquí a vivir a Bilbao a Getschor, exactamente vino cuando tenía ocho años vino cuando tenía ocho años y entonces, eso mi madre no tiene acento andaluz ni nada o sea, no tiene acento bueno, mírame yo tampoco tengo tú tampoco pero tú vives en Torremolinos pero yo soy maricón autóctono de aquí yo tengo pedigrí ¿qué te estás contando? soy un caso soy como un unicornio o sea ¿has visto un pelirrojo con ojos azules? pues algo rarísimo así soy yo un maricón nacido en Torremolinos fíjate nacido en Torremolinos pero vamos es que yo nunca había tenido esta experiencia hablar con un maricón en Torremolinos nacido en Torremolinos yo nunca, cariño pero ¿qué te iba a decir? que te espera ay, amiga no te puedes creer esto pero tengo que quitar el filtro no te lo puedes creer tengo que quitar el filtro porque me está diciendo que el teléfono que el teléfono está demasiado caliente ¿qué has hecho con el filtro? ¿qué es esto? bueno, pues la historia la historia es que eso pues que voy a poner el ventilador perdona, ¿eh? y mira la historia es que es que eso ¿de dónde? ¿por qué no tienes acento andaluz? pues mira ¿por qué has vivido fuera? tengo una tengo una anécdota para esto y es la siguiente yo cuando tenía 13 años entré en el instituto y a mí me daban por todos lados por ser maricón y y en aquel año tuve un profesor que fue un tutor mío Manolo Morilla que fue el típico profesor modelo a seguir, ¿no? que tú además tienes hasta fantasías sexuales en la adolescencia con él y todo pues sí él entró a clase que además era de lengua castellana y literatura y hablaba un castellano perfecto, ¿no? y entonces los niños empezaron a reír de él y a decirle qué fino eres es que eres muy fisno es que eres mariquita es que no sé qué y entonces Zanjolte me dijo no no soy mariquita ni soy muy fisnos yo hablo castellano correcto neutral y punto y entonces los niños se quedaron así y dije yo pues está para mí y entonces ya a partir de aquello fíjate es que hay gente que te marca la vida y yo que te marca la vida y tanto aquel profesor dije yo pues yo este es un modelo mío a seguir yo tengo que ser como este hombre fíjate qué cosas fíjate fíjate las cosas pero qué te iba a decir fíjate que además es que el acento el acento andaluz es muy 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 pegadizo para la gente por ejemplo la gente que venimos que vamos del norte y demás estás un mes conviviendo en Andalucía o en Extremadura y se te pega el acento hay acentos que son muy pegadizos pero es que además en Andalucía el dialecto andaluz es riquísimo porque si te vienes a Málaga no hablamos igual que en Granada pero es que en Málaga Costa no se habla igual que en Málaga Interior yo voy a pueblos de Málaga Interior y no me entero porque si te va a te te encuentro con gente que habla así y entonces es un acento súper rápido y no te enteras es verdad pero a mí me parece riquísimo o sea que no lo critico para nada el acento la riqueza del castellano es magnífica que es es magnífica los acentos me parece me parece maravilloso ¿Cuál es tu acento favorito? mira mi acento favorito lo voy a voy a poner el ventilador porque el móvil sigue caliente y es que es un móvil nuevo es que me estoy quedando muerta mira yo tengo debilidad Nagore por el acento canario el acento canario me pirra el acento ay que bonito el acento canario muy bonito muy bonito de verdad muy dulce muy bonito también depende también depende de la isla de las islas pero pero si tiene si tiene ah si si me lo acabo de poner por aquí dicen que el colombiano y el francés pero ha puesto una vez el colombiano creo que el francés cariño quiero decir otra cosa creo el francés también cariño el francés pues eso pero a mí mira de acento a ver de acento es así pero con el castellano o como como dices tirando para España ¿no? ¿cuál es tu acento tu dialecto preferido o tu acento preferido español? pues mira a mí me gusta mi acento a ver me gusta el acento uruguayo mi marido es uruguayo me encanta el acento argentino el acento uruguayo me encanta me hace mucha gracia el acento gallego me encanta me encanta sí me da mucho morbo el acento andaluz sí no es por por esto porque estás sí a las o sea y es recíproco quiero decir a las vascas nos da morbo un andaluz con ese acento ¿sabes? pero creo que a las andaluzas a los andaluces el rollo vasco el acento vasco también da como morbo ¿no? entonces pues bueno también da morbo por ejemplo el acento el acento zaragozano el acento maño ese acento tan bruto cariño tan alobesto tan bestia que te encuentras ahí un maño cariño que te da con la mamporra y te deja a mí el murciano me encanta el acento murciano por ejemplo tiene una gracia tiene gracia andaluza y luego tiene una peculiaridad un acento así como muy cerrado y tal me gustan mucho los murcianos los murciánicos ¡viva Bárbara Rey! sí viva Bárbara Rey sí en efecto viva Bárbara Rey cariño y nada dice Rocco León si te hiciera un bullying bueno hace poco ya sabes que ha sido el día en contra del bullying el día mundial en contra del bullying el día 2 de mayo fue y nada yo hice un una especie como de con audio con una foto de cuando era pequeño se la mandé a Fran del Monte que es un amigo de Vigo gallego también que es pues eso pues también un luchador nato de los temas del bullying y el tema LGTBI y entonces le mandé ¿no? y nada y eso tú escuchas el audio pues hablando un poquito tenías que hablarle a tu niño interior a tu niño pues eso si tú hubieras encontrado a tu niño cuando si hubieras tenido un viaje al pasado ¿qué le hubieras dicho a tu niño en los momentos duros? pues mira yo por ejemplo a ver yo no recuerdo yo haber sufrido un bullying exagerado en el colegio o sea no lo recuerdo porque yo me trataban un poquito como si fuera la mascotita del colegio ¿no? era como un poquito la mascotita y era un poco pues eso y ahí estaba la mascotita pero si recuerdo que a la hora de la verdad a la hora de quedar con mis compañeros de clase salían corriendo literalmente o sea no ¿me entiendes? o sea como que me sentía de menos evidentemente no es un bullying que yo he sufrido que yo me acuerde de aquellos años y demás pero hay gente que realmente lo ha pasado muy mal muy mal tú por ejemplo ¿qué le dirías a tu niña? yo mira hace poco hice una hice un vídeo así en directo con un montón de gente y me empezaron a preguntarme y a preguntarme y esta fue una de las preguntas más bonitas y me inflé de llorar tengo que decirte así que hoy ya no voy a llorar yo soy súper sencillo y soy súper llorón pero sí que es verdad que me impactó mucho que alguien te hiciera esa pregunta ¿no? porque ya solo el ejercicio este de empatía es muy bonito que falta mucho en el mundo la empatía y yo si me encontrara con mi yo de pequeño le diría que tuviera mucha paciencia y mucho valor con esas dos cosas porque ya no hay que comprender a la gente lo que haga y lo que no haga porque hay veces que te vuelves loco intentando comprender por qué la gente te hace cosas malas no hay que comprenderlo hay que tener paciencia y soportar a veces cosas así que no no salen tu mano que te lleguen y y valor y valor porque te llegan cosas que que hay que afrontarlas que es muy complicado y que por desgracia pues hay situaciones y hay vidas que no tienes padres que no tienes amigos que que quizás no conecten contigo en el momento ese adecuado y yo creo que esas dos cosas son muy claves para la infancia la paciencia para sobrellevar todas las cosas que te caigan y el valor para salir adelante de de todas ellas y es que y me fue de llorar yo sí que he tenido infancia chungi chungi así que que no habremos que no habremos pasado que no habremos pasado de de niños o sea sabes cuando no nos teníamos a nosotros mismos a nosotras mismas claro y al final es tremendo en en la etapa de la niñez llega a ser todo incluso un poco más infantil y no y hay cosas que no comprenden ¿no? porque no sabes qué es ser maricón pero sabes qué es malo porque te lo están diciendo con una intención y con una connotación no sabes lo que es pero hay personas a las que nos han robado la adolescencia y y a mí me habría encantado estar tan tranquilo con 13 años y hablarle de mis novios a mis padres y y no que mi madre tuviera que armarse de valor y venir conmigo y hablar conmigo a ver qué me pasaba porque ese niño no salía a la calle y porque ese niño se metía en un ordenador y se tiraba 24 horas en el ordenador y es que en el ordenador yo encontré un mundo de gente que no conocía físicamente que eran maricas y que conectaban conmigo y que me entendían es una adolescencia robada y es una adolescencia robada sí, desde luego y es una putada es una putada porque no hay marcha atrás que no la hay no no hay marcha atrás pero fíjate pero fíjate a lo mejor en nuestras manos ahora mismo estar ayudada a toda esta gente a todos estos chavales chavalas que están sufriendo por lo mismo no sé no sé cómo se puede ayudar cómo se puede se puede ¿sabes? o sea si se puede somos ejemplos de disabilidad cómo se puede hacer tú haciendo lo que estás haciendo solo el hecho de ponerte una peluca y unas gafas y unos labios pintados eres un ejemplo de admiración a mí hay muchas travestis españolas que a día de hoy me dicen qué valiente eres saliendo de chico ¿cómo qué valiente? no soy valiente soy yo o sea no tú estás encerrado por desgracia por cosas de la vida por cosas ajenas no por ti tú eres valiente también lo que pasa que no quieres una pelea no quieres evitas una bronca evitas comentarios lo que haces es evitar cosas pero valiente también eres ¿por qué no vas a ser valiente por salir de chico? es una putada y ese miedo es ese miedo lo que pasa es que yo he llegado a un punto en mi vida y yo creo que estas cosas yo creo que la vida va como por niveles ¿no? es como un juego que va por niveles y el hecho de que nos hayan hecho bullying de pequeño lo que sea ya hemos subido un nivel hemos conseguido superar esto hay cosas en la vida hay cosas en la vida que te echen de un trabajo subes un nivel que tengas una enfermedad VIH que encima es estigmatizada otro nivel para arriba que te deja una pareja y llegas a superarlo otro nivel para arriba o sea hay una serie de factores en la vida que te hacen crecer como persona que te hacen crecer como persona es verdad el problema que yo creo y por el que yo lucho que yo ahora he sacado un single que se llama Amor Propio que ha salido porque he estado con depresión un año y medio y me ha costado la vida salir de la misma es porque no tenemos ¿y lo has sacado ahora? sí y es porque lo has sacado Amor Propio oye pues algún día algún día cariño yo vamos o sea yo estaría encantadísima de que te conectaras y la cantaras claro porque aquí aquí hacemos eso amigas que tenemos que tienen canciones de Donatella Maní por ejemplo etc etc que tienen canciones también nos las cantan claro yo estoy encantada de descubrir nuevas músicas cariño ¿qué lo tienes en el YouTube? está en todos lados Amor Propio está en todos lados pues eso es lo que te decía Nagore educación emocional ¿qué es lo que falta? eso es porque si nos educan emocionalmente desde pequeños el daño es menos daño y se crece igual en la vida pero ¿cuánta gente hay que no sabe sobrellevar este peso de las cosas esta carga es complicado esta carga mira ya tengo ahí tu canción Amor Propio la tengo lo que hay cariño ahí está bueno este otro día la escucha bueno la podemos escuchar la podemos escuchar oye yo estoy grabando el programa entero no no pero que no me importa cariño que no me importa que yo encantada de verdad mira es bonito es bonito pues una canción una canción que habla de todo de todo esto que ha salido de un bache y autobiográfica es una es muy bonita autobiográfica total es una canción para esto para sentirse bien donde cuento mi experiencia y al final para sentirse bien a todo el mundo que busque Kelly Roller cariño aquí en YouTube y que disfruten de esta canción Amor Propio y todo día nos la cantas vale Josep dice salutei de Italia nos están viendo desde Italia y todo cariño chao te besamos domani quien era Gemma dice Gemma Gemma que es su cumpleaños dice el vídeo del bullying especial es muy bonito la verdad guapo Kelly Roller dice Juanma cariño te están echando los tejos que te parece no ¿qué te has comido? empiezas con unos labios divinos en 15 minutos adiós no es lo que pasa es lo que pasa con las cuando yo tengo la boca clarita entonces es lo que pasa es que empieza a volver el mismo pintalabios porque claro no sé si os deis cuenta pero el pintalabios es líquido entonces al final va poco a poco poco a poco va más lento que el bravo pero poco a poco va invadiendo toda la cara toda la barba entonces claro empiezo como empiezo entre comillas guapa pero es que acabo he hecho unos toros guapos que no bravo por la paciencia y el balón dice Fraser yo soy Alpe lo fuerte es que los niños homófobos que viven en sitios como terremolinos cuando crecen y ven que es la nogalera por ejemplo lo fuerte es los niños homófobos que viven en sitios como terremolinos cuando crecen y ven que es la nogalera por ejemplo pues ya que sea eso por ejemplo nos puedes decir tú porque mira la nogalera como es yo creo que este chico se refiere porque la nogalera que es la zona donde yo vivo es el centro de torremolinos donde se congregan todos los bares y discotecas y viendas gays y todo esto y es que hay niños homófobos que crecen dentro de este ambiente que es como un poco ilógico ¿no? de dónde maman ese odio de dónde les vendrá cuando lo están viendo desde que es normalizado súper normalizado pues les viene les viene de los padres les viene también de esto que hemos dicho de esta falta de educación emocional de esta falta de empatía si el mundo funcionara con un pelín más de empatía cada uno ya estaría todo solucionado todo en efecto en efecto la empatía puede cambiar el mundo mira yo yo sabe lo que sabe lo que pensaba antes sabe lo que pensaba y justificaba el mundo por eso ¿no? porque yo decía claro es que hay falta de información porque la gente no sabe porque la gente tal pero de repente te encuentras con que no con que es odio directamente es odio o sea no es falta de información ni es la gente ya tiene información pero eliges seguir odiando o sea y a mí eso me parece me parece tremendo me parece de maldad ya no me parece no me parece que si hay que tener hay que comprender que esta gente claro no saben entonces como no saben tienen miedo a lo de no tú eres mala persona eres homófobo o transvo transvo eres todo lo que tienes todas las fobias del mundo toda la maldad del mundo y la pagas con precisamente esa mente a lo mejor refleja algo de lo que tú te gustaría en la vida porque muchos homófobos grandes homófobos son grandes hombres sexuales hombres sexuales homosexuales completamente y es verdad es verdad que eso está muy comprobado eso está muy comprobado pero es verdad que todo esto si funcionáramos como una amiguita más de empatía si antes de hacer cualquier acto paráramos un segundo nada más a ver qué repercusión tiene cuánta gente se ha suicidado porque compartan vídeos suyos porque les insulten por la calle porque de repente una pareja te deja y encima te destruye antes de dejarte y te dice cualquier cosa o en un trabajo te pueden hundir por hacerte sentir fatal es que hay tantas situaciones en la vida en las que recibimos tanto odio y es por eso por lo que yo te he dicho que si yo me encontrara con mi niño con lo que yo fui de pequeño le diría lo de tener valor y paciencia porque el odio no va a acabar acabará nuestra vida y por mucho que luchemos no se va a acabar es que no no vamos a poder contra ello porque hay tanto que a veces te flaquean las fuerzas pero también te digo que por eso hay que tener paciencia porque no se va a acabar pero hay que tener valor porque tampoco se puede parar de luchar o sea es una situación que dices tú tienes que saber que está ahí pero no puedes dejarlo tampoco que avance ¿no? es como lucha contra el cáncer ¿sabes? que está ahí y hay que luchar y tienes que dejarle que no avance nunca jamás ahí está y nos costará pelea y sangre y llantos y llorar noche y la noche pero algo haremos seguro y tiempo hay gente que ha dedicado toda su vida vidas enteras toda su vida a esto gente que lleva luchando desde no sabemos cuándo antes de que incluso que nacíamos nosotras gente que ha muerto en la lucha y gente que se ha dedicado a ello toda la vida porque ahora puedes encontrar una comunidad que te pueda apoyar sabes dónde puedes ir para que haya gente que te apoye o que te comprenda o que viva lo mismo que has vivido tú ¿no? pero antes yo me imagino en esos años 60 en esos años 70 es que debía de ser tremendo debía de ser tremendo el otro día un chico de Agore me contaba que su madre había cogido a un vecino transexual que era una mujer trans que por lo visto fue una cantante de flamenco luego muy famosa y sí y estaba temblando porque le tocaba hacer la mili y entonces esta vecina lo cogió y le dijo tú no vas a hacer la mili lo cogió lo llevó a su casa lo maquilló lo arregló y lo llevó como al cuartel o donde fuera que le tenía cuando le tenía que escribirse ¿no? para hacer la mili y obviamente le vieron entrar travestido y le dijeron que no iba a hacer la mili porque le diagnosticaron pues las cosas que diagnosticaban en aquella época no es que no es que hubiera desinformación en aquella época es que esa mujer tenía empatía y funcionaba porque veía que esa persona que estaba sufriendo estaba sufriendo por algo que no había ningún problema entonces es lo que tú decías antes no hay desinformación hay odio y ha existido toda la vida esas mujeres en los 60-70 protegiendo a personas trans a personas del colectivo LGTBI nosotros cuando tú dices ¿qué podemos hacer nosotros? yo muchas veces siempre lo digo en mis directos y recibo mensajes de adolescentes y me preguntan ¿cómo puedo afrontar esto? ¿qué puedo hacer? ¿qué le cuento a mis padres? ¿qué le cuento a mis padres? yo siempre ofrezco mi ayuda y aunque y hay un tema que para mí un poquito es espinoso y es el tema de los famosos que no hay que sacar del armario no hay que sacar del armario pero es que ayudarían tanto sin normalizar las situaciones y poco a poco yo no sé si te acuerdas cuando Miguel Bosé vivía en el armario cuando Elton John vivía en el armario y toda esta gente que ha ido Jorge no Jorge Javier no el otro el Javier Vázquez que también vivía en el armario entonces claro ¡ay! ¿quién es esa belleza? ¡ay! ¡qué bonito! ¡ay! ¡qué pasada! ¡qué bonito! por favor mira dice Miguel Guevara dice muy interesante lo que más grave me da es cuando los propios chicos gays marginan a otros chicos por su pluma o gusto entonces estamos en lo mismo es el machismo del colectivo LGTBI claro ese es el machismo del colectivo LGTBI es una destrucción que que hay que eso sí que hay que erradicarlo y mira Yogurina tiene una canción muy bonita que es plumofobia y eso sí que erradicarlo de raíz de raíz porque los más de raíz mira todos los maricones tenemos pluma para la vista de un entero más o menos claro cada uno aquí nos encanta de valorar cuánta pero para eso lo digo yo siempre digo todas todos estamos en el mismo saco para el homófobo más grande todos estamos en el mismo saco somos igual ¿qué es esto de encima? anda ya es que hay gente que tela hay gente que tela hay gente que tela un mensaje perturbador lo he leído lo he leído dice Kelly me quedé con las ganas de paja ¿qué es eso? mira esto yo no le he prometido ninguna paja a nadie porque por cambio aburro muchísimo el cibersexual lo sé con 16 años en el terra pero es que por las noches a las 4 de la mañana Nagore tengo un problema y es el insomnio el insomnio el insomnio a mí me pasa a mí me pasa se pasa fatal una noche me metí en la cama como a la 1 y a las 3 horas digo yo mira no puedo más de dar vueltas voy a mirar el móvil y eran las 4 y digo no puede ser que lleve 3 horas dando vueltas en la cama y yo voy a hacer un directo a ver cuánta gente tiene el mismo problema que yo y nos encontramos 80 personas allí con un mira se están poniendo por aquí el nombre y he hecho un programa que se llama Insomnia Roller que es cada noche que tengo insomnio me conecto a las 4 y entonces entra gente directa a contarme sus problemas porque el insomnio es porque tenemos problemas o sea es un problemón claro toda la vida trabajando de noche claro hay que llegar hombre nosotros en la noche eso está clarísimo pero pero ayudo a gente o le destruyo no sé según se vea no sé lo que hago creo que no que destruir no seguro que no seguro que no a mí me encanta dice Juanma a mí me encanta la pluma eso es muy muy divertido es que la pluma es maravillosa es que la pluma es maravillosa viva la pluma y la pluma ha sido la que ha conseguido derechos es que eso sí es verdad y los trans y los trans toda la gente que se ve que son visibles los extremos porque la gente se pone no hay que ser muy serio no los extremos son los que han conseguido derechos en nuestra comunidad el GPBI los extremos es verdad porque ahí es cuando la gente se para porque cuando tú llegas con la normalidad y el diálogo se te quieren montar encima pero cuando llegas y les haces pan ahí ya no hay Dios que se monte encima con tacones así y pelucones ya no se te monta nadie eso es así ahora mismo nadie hay que hacer cariño vamos a ver es que el canal le está mandando un mogollón de mensajes y yo procuro siempre leer los mensajes de la gente que nos ve porque claro me parece como parte fundamental del directo los feministas no salen del armario porque tienen una presión muy brutal claro y el Caixa mira el Caixa que es uno de los seguidores de mi directo yo no tengo pluma tengo almacén de redones nórdicos mi amiga que la dice tengo hambre todo el rato estoy preocupada si te aceptamos tal y como eres se me ha quedado colgado lo más interesante dice Juanan estamos trastornados por la madrugada euforia es que a ver a mí también me pasa lo que pasa es que yo no me suelo conectar a las redes porque si no me acabo liando y me acabo liando entonces yo lo que hago veo vídeos de youtube me he tragado me he tragado 40 festivales de Eurovisión todos de P a PA o sea veo de repente el festival de Eurovisión del año 89 hasta la última votación eso son como 4 horas hasta las votaciones todo todo el intermedio todo tenemos más programas de insomnia roller ay cariño pues algún si algún día sabiendo que estás por ahí sufro otro ataque de insomnio que no los tengo frecuentemente espero pero alguna vez ya me sale pues me acordaré de ti y a lo mejor yo que se me meto en eso hay gente que se enfada hay gente que se enfada porque cuando claro pero no llegan a entender que si no hay insomnia es porque he conseguido dormirme o sea no lo entienden ya es verdad y eso es un motivo eso es un motivo de alegría cariño claro pero la verdad es que has conseguido dormir que es un motivo de celebración cariño mira la pluma es subversiva dice mi amiga Miquel la tuerca también la tuerca es se supone que lo que tienen las lesbianas tuerca ah vale casi no yo he oído sí aquí aquí se le llamaba pluma y tuerca sí 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 entonces la lesbiana la lesbiana claro no tienen tienen tuerca tienen tuercazo o sea lo voy a lo voy a utilizar a partir de ahora lo voy a utilizar ya y tuerca aquí aquí se utiliza eso pero pero vamos que en otros sitios no sé no sé cómo se llama la pluma de las mujeres como se le se le dice no lo había escuchado aquí aquí tuerca sí 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 tuerca o otras ¿cómo es? menudo camión yo qué sé va aquí hola casi no llego a veros dice Baki es un besito enorme nos estamos viendo todos los años en Eurovisión todos los años de Eurovisión de PAPA dice Euphoria pues sí es que vamos o sea un día podemos hacer una fíjate eso sí que podemos hacer una oye mira mira ahora que hemos terminado el yo me quedo en casa drag festia porque ya no tiene sentido porque ya no hay que quedarse en casa ahora es desescalada fase desescalada desescalada podemos hacer un especial para Eurovisión para la fecha de Eurovisión sí podemos hacer sí en Eurovisión mira en Eurovisión se supone que van a hacer van a hacer van a hacer un directo van a hacer un directo cada una cada representante que se iba a presentar este año desde su casa pues cantando sus canciones y tal no va a ser un concurso o sea no va a ser un concurso no va a haber votaciones ni nada pero van a hacer un directo en el canal de Eurovisión esa misma noche qué guay entonces claro yo estoy como esperando pero se podría hacer claro que sí se podría hacer claro y que la gente votara la favorita de yo qué sé me parece como yo que soy súper Eurovisiva vamos yo sería oye sería que cada una se prepara la presentación favorita o preparar o preparar la que mira imagínate coges dices voy a hacer festival de Eurovisión voy a conectar con todas las tabestis del festival de drag festival que has hecho es decirles oye mira el día tal estaros atentas todas porque voy a conectar una por una con cada una de vosotras elegirme una canción del festival de Eurovisión las hacemos lo vamos a hacer no hay más que hablar no hay más que hablar eso se hace ¿cuándo es Eurovisión? ¿cuándo es? pues Eurovisión creo que dentro de dos semanas o algo así pero vamos a mí me parecería una idea maravillosa vamos es que a mí es que me dices algo así yo ya me vuelvo loca yo ya tengo para entretenerme yo y no duermo ya yo ya no duermo pues cuenta conmigo oye puede ser maravilloso puede ser maravilloso puede ser maravilloso porque aquí muchas 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 veces se hacen directos y hacen hacen con canciones y todo y qué mejor que unas canciones una canción del festival de Eurovisión yo que sé sabes que cada uno la cante la haga no la cante sino que la interprete a su manera y luego que se hagan las votaciones y votaciones yo hago un programa los sábados noche de talentos que se me va a la olla y al final meto a gente que ha aguantado todas las horas de directos y da su votación o sea y entran y dicen mi voto es para no sé quién y cuelgan es súper rápido y mola mucho hay que hacerte pues que qué bonito pues vamos a hacerlo pues vamos a hacerlo yo sí yo encantada cuenta conmigo cariño cuenta conmigo yo ya estoy aquí con la libreta yo ya la voy a apuntar me voy a volver loca yo hoy no duermo yo ya quiero que pasen las semanas hoy va a haber insomnia hoy va a haber insomnia seguro 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 bueno mi amor te voy a dejar porque te he robado toda la tarde pero bueno que de verdad que no me importa que ha sido un placer para mí o sea de verdad que ha sido maravilloso mira dice mi marido yo me voy a dormir y escucho eslovenia ten points cuando no puedo dormir o sea es como rollo ¿qué hago? ¿jugar a trenes ojo en el festival de televisión? tienes que ser solidario y no dormir más dice Engelmo dice tienes que ser solidario y no dormir más fíjate lo que te enseja Engelmo es como la gente de ese gente todo por mi público ¿no? ay espera dice Charmini dice pluma y plomo ay pues sí lo de plomo sí que lo había oído ¿sí? pluma y plomo qué bonito me parece muy bonito pluma y plomo me parece muy bonito tú tienes plomo y tú tienes pluma me parece genial el martillo Julieta Julieta que también es lesbiana de pro desde Zaragoza cariño dice el martillo es verdad siempre se ha hecho como referencia al martillo es verdad sí siempre como tuerca martillo plomo me parece como pluma me parece muy muy guay o sea lo de plomo es más bonito porque fonéticamente queda más bonito ¿no? en cuanto a diseño pluma y plomo pero pluma y plomo me parece súper comercial me encanta pluma súper bonita para hacer una canción mira ya te estoy dando otra idea para hacer otra canción pluma y plomo si me estás volviendo locas que no puedo tener salas contigo yo hoy no duermo no duermo ay por favor ay por favor me encanta la pluma de la lesbian nunca la había escuchado lo de todo igual es de vieja jajaja dice Miquela pues a lo mejor nos hemos quedado un poquito lo digo por ti por mí Miquela nos hemos quedado un poquito traslochadas desescalada suena a éxito no sé cuándo era cría se usaba mucho qué turca tiene esa tía ¿sabéis quién es el alcalde de una gran ciudad de España que es gay? dice Fran no sé quién cariño martillos o más me encanta la idea Eurodrag Eurodrag mira Eurodrag es que lo voy a apuntar ya tiene lo voy a apuntar Frey Frey nos ha dado la idea Frey Jam nos ha dado la idea Eurodrag cariño festival de Eurodrag y pluma y plomo lo voy a apuntar todo lo voy a apuntar es que pluma y plomo me parece me parece maravilloso el donde el 16 del 16 el 16 de mayo es el festival de Eurovisión Real apuntado pero vamos alrededor del 16 de mayo martillo de plomo dice Charmini hacerlo el día 15 que es el día del 16 solo oficial hacerlo el viernes día 15 pues mira oye no sé aquí estamos todos estamos a todas apuntando ideas es maravilloso apúntalo todo cariño lluvia de ideas como sabía que no te lo perdías dice Sergio Pablo lo que pasa en ritual se queda en ritual que no sé lo que es ritual que será el bar donde actúas si la marca donde la marca de hoteles si ah la marca de hoteles ah vale vale es verdad es verdad cariño hacerlo el día anterior a la fecha oficial dice Alex pues me parece me parece que sí muy interesante que se puede hacer pero cuántas ideas a mí me encantan estas cosas me encanta juntarnos y tiqui tiqui que vaya fluyendo las cosas luego a lo mejor no salen pero a mí me encanta si no tengo nada mejor que hacer no tengo nada mejor que hacer pues festival vamos yo promocionando vamos o sea promoción del festival de Eurodruck hay que llamar a la gran la gran Sara la gran Sara cariño la gran Sara de Mallorca cariño maravilla ha sido mi descubrimiento maravillosa 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 yo la conozco la conozco así de alguna vez que hemos hablado tal pero poco poco porque no nos evidentemente no nos conocemos todas pero siempre siempre como una gran admiración tremenda hacia ella 50 personas hoy lo hemos petado dice Gemma es que claro cariño esto es mucha categoría la gran Sara de Estrella Invitada Kelly ven al Badulaque por favor dice Alex Kelly toma la palabra de Alex como si fuera la mía vale cuando quieras venir a verlo te vienes al Badulaque ganar ganaremos lo que nos podamos repartir pero tú te vienes y nos echamos unas ricas me encantaría me ha tocado a Gemma otra camiseta le tocó dos el otro día gracias por alargarnos la tarde Kelly voló en el Badulaque Sergio mira pues nada cariño esto también te lo apuntas apuntado mira ahora mismo por favor yo quiero una vídeo contigo dice Angonfer el juego de trenes sigues con el amigas y sigo y el ordenador petado besos a todas Vascongadas Andalucía Vascongadas ¿cómo suena Vascongadas? existe 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 Vascongadas existe te veo por momentos incógnito hay que arte pues cariño que ha sido un plan ahora cariño eres un amor dice Irache muchísimas gracias cariño no cariño la idea es mía dice Rodríguez de primero la idea pues por supuesto cariño la idea es tuya que guapo eres Kelly me encantas dice Joan por favor hacerlo hay que hacerlo es que me encantaría sabes como rollo yo ahora vamos a conectar con Bilbao claro claro y luego que haya un representante de cada ciudad para dar sus votaciones para dar sus votaciones vestido con el traje típico de su ciudad si no no puedo entrar a dar votaciones de su ciudad bueno aquí un poquito difícil pero bueno cariño a Kelly que se me acaba ya el directo que ya me está dando la cuenta atrás que ya nos vamos a ir a aplaudir que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo que otro día suscríbete a nuestro canal cariño